Para trabajar con el renderizado en rinoceros, en primer lugar vamos a activar el renderizador. Desde el menú principal, Renderizado, seleccionamos Renderizador Actual. En este caso ya está activo. Las herramientas de trabajo de renderizado lo podemos observar desde la etiqueta Renderizado. También podemos activarlo picando con el botón derecho del mouse sobre esta línea de herramientas, mostrar herramientas y picamos acá en Renderizado. La otra opción que tenemos para activar las barras de herramientas, y la más fácil tal vez, es picando directamente en el ícono de renderizado y arrastrando el panel sobre el área de trabajo. En esta barra de herramientas podemos observar un grupo de íconos que corresponde a tipos de renderizado, acá es un renderizado previsualización, configuración de renderizado, las mallas durante renderizado y guardar renderizado. Un grupo de herramientas de creación de luces y de edición de luces, esto corresponde a distintas herramientas de propiedades y configuraciones en general, mapeado, algunas herramientas que permiten mejorar las líneas, por ejemplo, el suavizado de las líneas durante renderizado, desplazamiento, desplazamiento que es una característica de obtener materiales, el panel de materiales, el panel de textura, entorno, luces, plano de suelo, librerías, sol y un grupo de herramientas para animación. De este panel de herramientas, vamos a trabajar con más frecuencia, por supuesto en esta primera parte de renderizado, la iluminación artificial y edición de materiales, textura, así como el entorno, la iluminación artificial, la iluminación natural. Veremos ahora la configuración de renderizado, picando acá en este ícono. En la ventana de propiedades de documento podemos observar esta parte de resolución y anti-alias. La resolución se refiere al tamaño de la imagen de salida de renderizado. Estas resoluciones que figuran acá, podemos utilizarlo a las resoluciones más bajas en los momentos de renderizado de prueba o de estudio, para elegir finalmente resoluciones más altas en renderizado final. También podemos configurar la cantidad de píxeles por pulgada, aumentando estos valores. El anti-alias es el suavizado de los bordes dentados de líneas y curvas. Esto está definido en cantidad de X, 2X, 5X, 10X. Obviamente, tanto sea la resolución o mayor resolución como la cantidad de píxeles por pulgada y anti-alias, esto, cuanto mayor sean estos valores, el tiempo de renderizado será mayor. Otros aspectos como luz, ambiente, fondo y demás, lo veremos más adelante en la medida que vayamos haciendo demostraciones de render. Si nosotros utilizamos esta ventana de resolución vistas, podemos observar, vamos a dejarlo ahí, cerremos esto, en este modelo que tengo preparado, si hacemos un render, observen que el tamaño de imagen de salida es proporcional a la ventana que está activa, en este caso, perspectiva, que aparece resaltado en celeste. El tiempo de renderizado aparece acá al pie, junto con la resolución de la imagen. Este renderizado de rinoceros lo vamos a clonar para poder comparar. Vamos a maximizar la vista perspectiva y vamos a hacer el renderizado. Observemos que esta ventana de renderizado se ajustó en proporción a la vista activa, en este caso, la vista perspectiva. Lo que varía en este caso es la imagen de salida en cantidades de resolución. Si volvemos nuevamente a configurar en una resolución en mayor, observemos acá, pongamos a 200 píxeles por pulgadas y a un anti-alias alto de 10x. Observen que el tiempo de renderizado es mayor, obviamente la imagen también es más grande. Y si lo dejamos a esto, volvamos a configurar a la anterior, que podríamos haberlo dejado, pero podemos volver a hacer con ningún anti-alias. El tiempo fue mucho más rápido, pero también, si observamos la imagen de salida, notamos la diferencia con respecto al anti-alias y obviamente la resolución. Otro aspecto que utilizamos frecuentemente durante el renderizado son los modos de visualización. Picando en la flecha de la etiqueta perspectiva, podemos desplegar esta ventana y activar opciones de visualización. Entre los modos de visualización, tenemos estructura alámbrica, sombreado, renderizado, semi-transparente, como opciones más utilizadas. También podemos activar o desactivar desde esta etiqueta y observando que estén tildadas. Además, podemos activar en modo alámbrico, sombreado, renderizado, semi-transparente. Las configuraciones de esta vista, por ejemplo, en la vista renderizado, lo podemos realizar desde este botón de opciones del panel. En este panel, picando sobre el icono, activamos visualización. En este panel de visualización, nos señala la vista activa, perspectiva, modo de visualización renderizado, y picando en esta flecha, también podemos cambiar el modo de visualización. Y observen que estas entidades también se actualizan de acuerdo a los modos de visualización activa. Podemos activar o desactivar la sombra, podemos hacer visible las isocurvas, y algunas otras que tal vez durante el renderizado o durante el trabajo nos interese. Observemos en esta vista de renderizado. Si picamos este panel de capas, observamos que este objeto que está activo, pertenece a la capa plegado y tiene un color de capa que es esta. Sin embargo, se ve en un color predeterminado, al igual que la base que está en la capa de color verde. Quiere decir que en este modo de visualización renderizada, se va a observar con material predeterminado hasta tanto uno designe o asigne un material en el panel de materiales, que luego lo vamos a ver en sucesivos videos. Antes de empezar el renderizado, otro aspecto fundamental que debemos tener en cuenta son las vistas o la creación de las vistas. Para esto, podemos ver las propiedades de vista. En este caso, en este panel, tenemos la información de la vista que tenemos activa, el tamaño en resolución de esa vista, más los tipos de proyección. Cuando hablamos de vista, tiene que ver con las cámaras y los objetivos, tal como sería el caso de la fotografía. Para un objetivo de 35 milímetros, en este caso, está marcando una distancia focal de 50 milímetros. Y la posición de la cámara y del objetivo en las coordenadas X, Y y Z. Podemos también situar a la cámara en función de la vista que queramos tener. Podemos también guardar la vista que generamos. Para esto, como vieron, piqué en el botón de opciones y vamos a activar vistas guardadas. En este caso, ya tengo una vista guardada. Puedo generar otra vista y guardar esa vista poniendo un nombre y aceptar. Podemos regresar a la vista primera o a la vista que creamos recientemente. Para verificar la posición de las cámaras o situar nuevamente las cámaras, picamos mostrar Widget de vista guardada. En este caso, podemos ver la posición de la cámara en la vista superior y también la posición de la cámara en la vista derecha. Si activamos nuevamente las propiedades de la vista, nos está dando la posición de esta cámara que está acá y del objetivo. Y la distancia focal, que sería la distancia entre la cámara y el objetivo. Si bien nosotros, mientras trabajamos, creamos la vista de una manera intuitiva, cuando queremos repetir alguna vista en su posición exacta, debemos guiarnos de esta posición, tanto sea de la cámara como del objetivo, de una manera manual.